Las más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llegué gracias al doctor Núñez Santana ese mismo, el del balón gástrico. Ahora mismo te estaba hablando de él, pero te lo voy a recordar otra vez para que entiendas que tu Semana Santa va a ser feliz si tú te llevas de mí. Así que, para que tú veas los procedimientos, vea su Instagram, arroba de Núñez Santana, y luego tú me dices, a propósito de eso, lo malo. ¡No! ¿Lo Bad Bunny? Se está enfrentando nuestra diáspora que todavía queda acá. Mucha gente no sabe que hay una gran cantidad de dominicanos que se va después del 21 de diciembre por la festividad, por creencia, por patronales, y tienen un gran problema en nuestro aeropuerto Las Américas, y es el sobrevuelo, la sobreventa de los vuelos. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que vienen con su boleto de ida, chévere, y dicen, no, 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 allá yo resuelvo. Está también los que tienen una fecha para el 15 y la cambian. Hay un cúmulo de personas que se hundan y cometen el grave error de no asesorarse con una aerolínea o con una agencia certificada, y fulano te consigue eso, fulano te consigue eso, pues adivinen. Lo que más llevó. Pero ven acá, eso no me ir. Cogemos el aeropuerto. Exacto, muchos dicen eso, no me ir. Segunda persona que tiene que durar hasta tres días en el aeropuerto. Ay, madre. Porque los destinos están vendidos. La única opción que tiene la aerolínea es ponerte a esperar a ver si aparece. Eso no es seguridad de nada. Y la aerolínea, que muchas veces meten la pata, pero en esta vez tienen la razón, no se pueden culpar ellos de decir, ah, bueno, tú viniste hoy pensando que no queda más gente en el aeropuerto. Tú viniste hoy esperando encontrar un turno y hay personas durmiendo en el aeropuerto por esta razón. Igual al dominicano que viene, venga con su reserva lista, ida y vuelta. Y si usted la va a cambiar, hable directamente con la aerolínea o busque una agencia de prestigio para que usted sepa que lo que le están vendiendo es una realidad y no suceda. Cuando usted vaya, hay 20 personas más que le hicieron lo mismo. Entonces, así como nos quejamos de la aerolínea, también vamos a mejorar eso. ¡Lo informativo! ¡Lo informativo! ¡Infórmalo! COE mantiene 11 provincias en alerta por sistema frontal. Así que saque su paraguas porque tenemos alerta verde y alerta amarilla en algunos sitios. No es que entren en pánico, perdón, no es pánico, pero sí alerta. No llevarse de que ahorita cae un tregotito y te dice, no llovió, tú ve. No sé qué gente que no llovió. Lo que tenemos es que estar alerta por si llueve mucho y si no llovió, pues mejor todavía. Y ya vota la costumbre de que a los mexicanos nada más les preocupa cuando se inunda la capital. Exactamente. Una fuerte agua cayó en Montecristi y se inundó Montecristi. Y hace días que están dando alerta roja, verde y amarilla para varias provincias, pero como no está el distrito, no es noticia. Ayer yo vi un video de un trabajo que están haciendo en Santiago y una persona dijo, esas seis fundas, de la funda negra, esas seis fundas son de plástico que hemos sacado de ahí y sacando de un filtrante. Pero botella como que le echaron de maldad, como que un zafacón de botella plástica. Somos nosotros. Ah, yo vi lo que tú subiste el otro día en la Barahona. En la Barahona con María de Toledo. Sí, tú subiste algo, sí. Ahí se hacía un mañanero, digo un mañanero, estaba jugando el grupo mañanero, se hacía un vertedero grande frente a un dispensario médico y el ayuntamiento iba, limpiaba, iba, limpiaba y el sucio. ¿Y las multas? Lo dice, pero lo ponen de noche, lo ponen una hora que no se sabe. Y yo subí el video diciendo eso. Ahorita se llena de basura, ahorita se llena de basura y queremos culpar al ayuntamiento. Debe estar cargando. Se llena de basura la esquina y queremos culpar al ayuntamiento, a la alcaldía. Nosotros, es una esquina que históricamente se mantiene ligada porque el frente es un dispensario donde vacunan a los niños, donde todo lo que no tiene para ir a una clínica, va y se atiende. Ahí está, creo que está cargando el video, de qué linda pusieron la esquina y van a poner unos banquitos. Ay, qué bueno. Un parado importante para la gente que va a Duarte con París para que se sienta a esperar su vehículo. Y lo pusieron como una tacita. Pero, conociendo yo a mucha gente, yo sé que ahorita ponen tres fondos de basura, y otro pone otra. Mira eso. Miren qué belleza, señores. Ah, qué bien quedó. Miren esa esquina, miren. Van a poner banquito entre el letrero de la cosa de los semáforos que hicieron el lío en Intran. Y ahí se va a poner un banco. Qué bueno, qué bueno. Miren qué belleza. Ahorita se llena de basura y yo le voy a botar la diferencia. Correa, en esa esquina no es que pasaba la cosita, que lo que tú, el salón ese que pasaba ahí. Perdón, perdón, pero antes de salirnos de eso, y ahora que Correa menciona las basuras que se acumulan y todo eso, con relación a las lluvias, todo el mundo que vive, ¿verdad?, en un área, en una zona, en una calle, sabe dónde se inunda más. Yo creo que casi todas las zonas del país tienen un área que se inunda por una calle. Por mi casa, cuando llueve, yo ya sé que tengo que sacar la llolita. Ah, tú ves. Porque raca, 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 hasta la rodilla me llega el agua y es por la basura que se acumula por los lados. Ay, Dios bendiga. Exactamente, donde yo viví en el Duarte, que todavía mi papá vive ahí, en el Juan Pablo Duarte, la calle de nosotros ya no se llena como se llenaba a menos que haya una lluvia como la última. ¿Por qué? Porque se hizo un sumidero nuevo, pero también se tomaron medidas y hago mención de esto por eso, porque se tomaron medidas de donde la gente estaba tirando la basura, que llegaba y tapaba los sumideros, los hoyos por donde se tiene que ir el agua, que ya están ahí, pero se tapan porque obviamente la gente pone la basura y cuando llueve la arrastra ahí. Entonces, todo el que vive en su zona sabe dónde está la deficiencia, dónde está la debilidad, tome medidas desde ahora y por favor, la basura, vamos a buscarle el lugar que corresponde. Y los locales. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡No, Lirita, que lo tuyo! Esta noticia me tiene muy feliz y es que el vicepresidente de Seguros y Reserva anunció que todos los estudiantes que se inscriban en las escuelas públicas están automáticamente cubiertos con un seguro de vida. ¡Ay, qué chulo! Esto costeado por el Estado Dominicano desde este año. Esta prima ha sido adquirida por Seguros y Reserva y tiene una cobertura de hasta 150 mil pesos por estudiante. ¡Qué bueno! eventos que ocurran durante el horario escolar tanto dentro como fuera del recinto así como también durante los trayectos desde y hacia sus hogares desde el centro educativo. Esto es súper bueno porque hemos visto muchas peleas y muchas situaciones en las escuelas públicas y muchos padres desesperados que cuando esto pasa que lamentablemente no debería pasar no tienen cómo asistir a sus hijos. Entonces, esto es un gran avance en el ámbito escolar y en el ámbito de la salud. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, Lirita! Pero estamos buenos hoy. Le dieron de alta a Omar Fernández. ¡Ay, qué bueno! ¡Miramos! Ella está muy mejor de sus cuadros. Le cayó mal un jugo que se tomó en esquina. Un gato enterito que se comió. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Tú nunca te has comido un chopa? No, gastro, gastro. Gastro enterito. ¡Ay, Dios! No, pero ya está bien. Ya mastico ya. Ya mastico. ¡Ay, me asusté! Entonces, el tuyo. Ya está bien de salud, mucho mejor de salud está Omar, Fernández, pronta recuperación. ¡No sopa boba ya! Vieron los días fuertes por la campaña que aunque las elecciones son en mayo, ellos aprietan para apoyar a su candidato alcalde. Lógico, lógico. No, tiene que apretar ahora. Toma, come uva. ¡Ay, mi amor! Sí, entonces, saludos para Omar Fernández. ¡Lo mantenido! ¡Qué! Afirman que más de mil choferes quedarán sin empleos cuando entre en operación el monorriel de Santiago. ¡Ay, ay, ay! La noticia es bien extensa, sin embargo, Juan Marte, que es el presidente de la CNTT, considera que el gobierno central debe explicar en qué consiste el plan para compensar a los conductores de la ruta F que cubren 100 fuegos donde se encuentra la línea 1 del sistema de movilidad. dice él textualmente que ese pasivo debe asumirlo el gobierno y la empresa que está construyendo el monorriel. Yo no puedo explicar a él. Ellos quieren básicamente que el gobierno los mantenga. Ellos tienen un negocio desorganizado. El Estado va a hacer lo que debió hacer hace cuatro o cinco gobiernos en este país que es mejorar el transporte masivo. Claro que sí. Lo va a hacer. Usted tiene un negocio privado. Juan Bosch siempre decía que el chofer no puede tener sindicato porque es dueño de su propio medio. El chofer de carro público es un empresario. Es un pequeño empresario. Claro. Entonces yo le explico al pana. Te voy a explicar. El monorriel es para que la gente que no quiera coger carro público coja el monorriel que quiera coger carro público seguirá con usted. Usted tiene un negocio que si deja pérdida ponga una fritura, ponga una pollera, ponga un colmado. No, hay un momento. No, Correa, recuerda que eso pasó con los elevados y túneles, con la construcción que afectó a muchos negocios de la 27 de febrero. Y también pasó cuando... Y el Estado a lo que afectó le indemnizó. Ok, ¿y cómo está la 27 entre la 30 de marzo hasta la París? ¿Cómo está? El mundo cambió. No, espérate, espérate. ¿Cómo está debajo del elevado la 27 entre la 30 de marzo? Hasta la París con Duarte. ¿Cómo está? Está de Q. Está bien. Ahí hay una cuadra que perdieron negocios 40 personas. ¿Y cuántas personas se beneficiaron del elevado? Exacto. Muchísimo. Yo siento que más allá que nosotros alarmarnos porque se está avanzando en términos de transporte, no debemos con esta noticia o deben los que trabajan en transporte ver una oportunidad para mejorar, para ver qué otras cosas puede hacer, para ver cómo puede incluirse en este nuevo trabajo y tener un trabajo porque es un beneficio para todos. Dentro de su servicio tienen oportunidades de mejora. Los taxitas cuando llegó a Uber fue que todos entendieron que ya el usuario merecía un taxi con aire, confortable, limpio. ¿Por qué Uber no funciona en Japón? Porque Japón no lo necesita. Porque los taxis de Japón te dan lo que te da Uber. Buena tarifa, vehículo limpio, te brindan eso, te preguntan qué música usted quiere. Llegan hasta solo. Mira, en este país, lamentablemente, cada vez que se intenta hacer un avance de algo, hay un grupito que sale a eso mismo. Por sus intereses personales. esos intereses personales el gobierno debe ignorarlos. Lamentablemente, tal vez se les busca una solución de alguna forma si se le puede buscar. No se dan tan indolente tampoco. Si se le puede buscar. Espérate, Enrique. Se puede lograr. Yo te quiero ver a ti cogiendo el tapón de abajo de la 30 de marzo. No te quiero ver en el elevado. Lo cogí muchas veces en mi corazón. Ah, pero no te quiero ver en el elevado. Por eso te lo digo. Mi papá fue de los guayabos ahí. Ah, bueno, por eso tú lo dices. Oye, ¿qué pasó? Yo sé lo que pasó. Yo lo viví. Yo viví esa construcción completa. Yo sé lo que es eso. Yo sé la cantidad de negocios y socios del viejo mío que se fueron a pique por la construcción del elevado. Hay que pensar también en lo demás. Tú construyes progreso, crecimiento, evolución, perfecto, ok. Pero vamos a buscar. Espera un momentito. Aquí hay una gente. Hay que buscarle un plan B a esta gente. Hay que buscarle a la vuelta a la gente. Ahora me deja terminar. Gracias. Lo ideal es que se le busque una solución. Pero obviamente sabemos que si hay 100 afectados a los 100 no se la van a buscar. Porque esta es una realidad. Perdón. En la línea que había ahí de vehículos públicos en la Núñez de Cáceres con Independencia que eso era un desorden que tenían un lío ahí armado porque ellos se ponían de que enfilita los carros pero iban matándose entre ellos tirando basura orinando ahí. Eso era una asquerosidad. Bueno, por lo menos cuando entró esta alcaldía se organizó eso. Creo que era un plan que venía de antes del gobierno anterior pero se concretó en esta alcaldía quitaron todos esos vehículos y pusieron a muchos de esos choferes como los choferes de la onza que transita por ahí porque es una onza una ruta de onza y los pusieron y le dieron seguro médico y le dieron su salario fijo o sea, los beneficiaron más o sea, que no, todo el mundo se ve afectado y los que no están en eso me imagino que te ven en otra cosa o en otra línea ahora mismo. Vámonos con el público para que usted nos diga y nos reporte lo bueno, lo malo, lo feo de su sector, de su casa por donde usted vive de su zona vamos ya Mañanero, buenas buenos días adelante Coeli está sangrando por la herida pero recordemos que el progreso no se puede tener dicen, ay sí, muy bonito el progreso y todo pero lamentablemente como dijo Correa que se beneficien muchos vale más que unos cuantos negocios que cierren yo estoy negociando también y hay que aprender a migrar hacia otras economías cuando se avance en un país lamentablemente muchas gracias próxima llamada Mañanero buenas excelente llamada hello Mañanero buen día adelante ¿qué se va a hacer en este país con los locos que andan haciendo desorden en la calle? ¿cuáles son? los locos los locos los locos que andan haciendo desorden en la calle ayer mismo en la Sarasota en la Sarasota de verdad en la Rómulo creo que en la Rómulo exacto ya confirmado está un señor que lamentablemente un enajenado mental quizá tú lo has visto Correa como un gordito que duerme justamente en la isleta que está en el medio y ayer yo misma me preocupé porque yo ando en mi vehículo ando con los vidrios arriba y a menos que me tiren una piedra grande o algo por más que él se acerque al vehículo no me pasa nada pero yo digo y los que andan a pie y los que van en motor y justamente iba pasando motorita y él se le paró como que wey y el motorista echó por un lado pero eso es un peligro porque no le prestan atención a esas personas los locos son muchos pero no votan mañaneros buenas esa es la literalidad esa es la literalidad de este país no lo cuentan como voto eso es si votaran loco con fulano lo malo dale se puede que la gente de Jova antirruido y todo su componente no se pueden coger la bocina después que la quitan esa gente no van cuando tú lo llamas hay que ponerle algo hay que ponerle asunto a eso como así mi amor replanteame eso discúlpeme es lo que quiere decir es que parece que ahora ya no pueden ir y llevarse la bocina entonces como ya no pueden ir al lugar que tú denuncias con la bulla y llevarse la bocina ya no están yendo eso fue lo que entendí verifica por tu zona porque en mi zona van y se la llevan tú y dueño yo lo que entiendo es que si se llevan que si se llevan las bocinas depende de la zona yo creo que lo más lógico que la destruyan eso es lo que eso es lo que se hace problema tuyo nadie te manda a violar la ley claro es la regulación de la ley que resolverlo claro pero no sería mejor como confiscarla por un mes pero que hace bulla una cosa que hace bulla si algo que es ilegal no es como un motor el motor tú puedes andar calibrando pero tú vas dando goma pero la bocina grandota eso pone la alta nadie pone eso para oír la bajita es para llevarla para el río claro te duren 15 días te duren un mes cuando vuelvo y te la entregas tú vas a hacer bulla otra vez bueno señores seguimos con el mañanero un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta el mañanero tv lo mejor del día cuando quieras y donde quieras